¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ellos el miedo se convierte en coraje! Aunque no creo que usted entienda algo de eso No creo que usted sepa lo que significa familia Esto es demasiado extraño Cuenta conmigo Pero tengo una condición Dime No me vas a volver a molestar en clase nunca más A partir de ahora Puedo ser la que me dé la gana Entendido Cuenta conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!